¡Luz se llena! Cuando sus alas habito seguro En densa noche y en tuer tempestad Confiar yo puedo, pues el que me guarda Me ha rescatado su inmensa bondad Seguro estoy, seguro estoy Quien de Jesús me separa Seguro estoy, en su gran amor Salvo y seguro, Él me guarda Bajo sus alas de rufio encuentro En la tristeza, dolor y aflicción Cuando temores y vuelvas me asaltan Cristo me cumple con su protección Seguro estoy, seguro estoy Quien de Jesús me separa Seguro estoy, en su gran amor Salvo y seguro, Él me guarda Bajo sus alas hay gozo inefable Así certeza, me da mi Señor No puede dar bien el río vencer Salvo y seguro, estoy en su amor Seguro estoy, seguro estoy Quien de Jesús me separa Seguro estoy, en su gran amor Salvo y seguro, Él me guarda Salvo y seguro, Él me guarda